Se produce un fuerte incendio en un rascacielos de Chicago, Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. Se informa sobre un fuerte incendio en el piso 50 de un rascacielos de Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Al menos seis ambulancias han llegado al lugar. También están trabajando unidades de bomberos. De momento se informa sobre un herido. De momento se desconocen las posibles causas del incendio en el rascacielos de Unancoc Center, con un total de 100 plantas y 344 metros de alto. En el edificio se encuentran oficinas y cafeterías. Las autoridades policiales han cerrado las calles adyacentes al edificio, informa CBS Chicago. El fuego de Uncoc está bajo control. El incendio se ha registrado en el piso 50, informaron al portal BMO News las autoridades locales. Actualidad y noticias del mundo.